La Filmoteca Histórica retoma su actividad y nos propone un paseo de 7 minutos por el Toledo de los años 60. Un recorrido que nos llevará por las covachuelas cuando no llegaba a la estación de autobuses o por la puerta de arbitrarios hoy desaparecida. Ese año en el que Conchita Bautista nos representó en Eurovisión cantando ¡Qué bueno, qué bueno! Aunque de bueno tuviera poco porque no consiguió ni un solo punto. Ese año en el que nos visitaron los Beatles por primera vez y Rafael debutó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Ese año en el que los turistas ya nos visitaban y se encontrarían con este Toledo que hoy les proponemos recorrer con nosotros. En 56 años una ciudad puede cambiar mucho incluso teniendo el peso histórico de Toledo tanto como para apreciar un barrio de covachuelas que aún no había crecido hacia la actual estación de autobuses. O encontrarnos en el entorno del Puente de San Martín aún la Puerta de Arbitrios desgraciadamente desaparecida en aquellos mismos años. Siete minutos de duración tiene el último vídeo de la Filmoteca Histórica Toledana con el que ha retomado su actividad. También lleva la firma del arquitecto y académico Guillermo Santa Cruz. Recoge el estado de algunos de los principales monumentos del casco con peculiaridades como esta. La Puerta de Bisagra y el Cambrón suman a sus arquitecturas la inconfundible imagen de los antiguos guardias urbanos con guerrera y casco blancos. Lo peor que Guillermo Santa Cruz se fija especialmente en los puentes bajo los que corre el agua ya así de contaminada. Estaba próxima la prohibición de bañarse en ella o el torreón de entrada del Puente de Alcántara que manifestaba grandes problemas de humedad. En todo caso, siempre es una delicia saborear la nostalgia de una etapa que tanto nos marcó y que volvemos a sentir cercana con vídeos como este.